hoy es el séptimo webinar que organizamos de las club y webinar series os invitamos a que nos sigáis y también asistáis al resto de los webinars el de hoy es súper interesante y no voy a quitar ni un minuto más a juanchu de bisocer que se presente a sí mismo y bueno y que de comienzo a la sesión me quedo por aquí silenciado muy bien muchas gracias y un placer de poder compartir un ratito pues con todos los espectadores que hay para explicaros un poco cómo trabajamos desde bisocer pro y el servicio de consultoría de asesoramiento que damos a los clubs modestos modestos para poner un poquito en antecedentes sobre mi perfil como ya sabéis mi nombre es juancho lumbreras y yo soy el chef de scout de bisocer pro la herramienta que tenemos de scouting dentro del aglomerado de bisocer nosotros trabajamos como una dirección deportiva digital y como he comentado con anterioridad damos ese asesoramiento a través de nuestra herramienta a las diferentes direcciones deportivas con las que trabajamos desde club de primera división como el real madrid como el valencia y club llamamos estos como puede ser el palo de tercera división que yo soy el directo deportivo y que la gestión deportiva la tenemos centralizada aquí en las oficinas de bisocer y clubes de primera red como la uca de segunda red como como el melilla etcétera a continuación voy a compartir la voy a compartir pantalla para enseñaros cómo trabajamos desde desde la herramienta enseñaros toda nuestra base de datos cómo podemos hacer trabajos de scouting de análisis de estas categorías como una primera red una segunda red tercera tercera red también y enseñaros los diferentes elementos y herramientas que tenemos dentro del propio juguete de bisocer pro y que nos ayudan mucho para hacer ese trabajo de de scouting después para terminar dejaremos unos minutos para que podáis hacer todas las preguntas que queráis y resolviendo las las dudas que que vayan surgiendo durante durante la explicación ahí ya os comparto la pantalla la pantalla principal de bisocer pro para entrar a la herramienta aquí se entraría pues de manera de manera sencilla con un nombre de usuario y con una contraseña esta sería la parte principal de la herramienta su tabla principal donde todo el contenido que vayamos generando a través de la herramienta de jugadores favoritos competiciones que queramos seguir los clubes también que elijamos como favoritos pues todo ese trabajo de scouting que hagamos a la hora de hacer listas búsquedas parametrizadas e informes que se hagan de jugadores pues quedaría aquí todo digitalizado para ponernos también un poquito en antecedentes sobre la herramienta viso que el pro nace a raíz de las demandas que que van realizando los profesionales de fútbol a nuestro ceo manuel heredia nosotros al tener la mayor base de datos de fútbol los profesionales de la industria pues sobre todo a nivel de secretaria técnica y dirección deportiva preguntaban a nuestro ceo sobre pues oye yo no necesito encontrar un central que mide a partir de un 85 que juegue en una segunda en una tercera categoría en cualquier liga europea como comentado que mide a partir de 85 que sea zurdo que tengan buena salida de balón y a raíz de todas esas preguntas y consultas que se le hacía a nuestro ceo a manuales y lo corrió crear una herramienta en el que se recogiera pues toda la información no que que pueda ver sobre una competición sobre un jugador sobre un club ya que los profesionales pues perdían mucho tiempo en recabar esa información pues de un jugador oye pues el valor de mercado pues me tengo que ir a transformar para ver la altura el peso pues me tengo que ir a otra página y se perdía mucho tiempo entonces el principal objetivo a la hora de crear la herramienta era tener toda esa información concentrada en una sola herramienta pero ahora os enseñaré pues la dimensión que tiene a nivel de estadísticas básicas a nivel de estadística avanzada todo lo que se puede generar todo el contenido a nivel de informes de listas de búsquedas el trabajo de scouting de análisis con diferentes gráficas infografía y así os voy mostrando y sobre todo enfocado en el fútbol modesto cómo se puede hacer también ese trabajo de big data en categorías como una primera red una segunda red o tercera red como se iba comentando este es el dashboard principal que aquí pues toda la información que se vaya generando con el uso de la herramienta pues queda aquí digitalizada aquí tenemos jugadores que son interesantes a lo mejor para el palo no pues jugadores de la provincia de mala que se encuentran jugando jugando en otros en otros clubes también seguimos la tercera división porque este este usuario está centrado en el palo fútbol club un equipo de tercera división de aquí de españa en el grupo 9 pues seguimos aquí la tercera división y después pues todas las listas búsquedas parametrizadas que se lleven a cabo sin informe de jugadores interesantes porque verían aquí digitalizadas en el en el dashboard principal nosotros tenemos aquí un buscador que aquí pues podemos encontrar desde un jugador como puede ser rafa de vicente jugador del deportivo de la coruña podemos encontrar pues él un equipo de fútbol un club de fútbol y una competición también tenemos el apartado de explora que también podemos llevar a cabo una navegación para encontrar pues ese elemento que nosotros queremos consultar de competición club o jugador nos metemos en españa y ya podemos ver pues toda la profundidad de competiciones que tenemos a nivel profesional semi profesional y también categoría amateur si nos metemos en esa primera red por en el grupo 1 pues ya vemos todos los equipos que tenemos de cada uno de los grupos nos metemos en la plantilla de uno de los equipos y ya vemos equipos todos los miembros de su plantilla y pinchar en algún jugador para ver también el labor del jugador y ver toda la información que manejamos dentro de la herramienta todo elemento tiene su labor tanto para el club el equipo tiene su labor donde viene toda la información la competición también tiene su labor que ahora también pasaremos a enseñar y como veis aquí el jugador el perfil del jugador tanto un jugador de primera división que juega en las grandes ligas europeas como un jugador de tercera división o de preferente tiene su labor y toda la información recogida en su perfil os voy enseñando un poco toda esa información básica información también avanzada que podemos recoger de un perfil de un jugador que milite en la primera en la primera red como es rafa de vicente tenemos nuestros datos básicos pues la edad en la altura sueño de nacimiento su rea que es uno de nuestros parámetros de rendimiento que nosotros utilizamos para arranquear a los jugadores que ahora pasaremos también a explicar con mayor profundidad temporalidad de contrato valor de mercado nosotros tenemos nuestro propio de valor de mercado que está basado en el rendimiento del jugador y es un elemento que las direcciones deportivas y nuestros clientes y usuarios lo utilizan mucho porque a la hora de comparar con el valor de mercado de transformar podemos detectar jugadores que están siendo infraborrador que están jugando a un buen nivel pero nuestro valor del mercado es superior al valor de mercado que marca transformar y por eso detectamos jugadores que están teniendo un buen nivel y que todavía no están siendo muy muy conocidos en el mercado como ya sabéis el valor que otorga atrás en más se basa un poco en la rumorología que hay en el mercado o en el momento que un club paga por un jugador x millones automáticamente le da le das ese valor mercado no como tenemos por ejemplo el caso de de vinicius vinicius pues el real madrid paga 50 millones pero si nos basamos en el rendimiento cuando el madrid compra vinicius vinicius no vale 50 millones pues un chico está jugando en las categorías inferiores de flamengo pero todavía no 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 ha jugado en con el primer equipo en muchos partidos pero el real madrid para esos 50 kilos y automáticamente transformar le le otorga ese valor de mercado os pongo un ejemplo que tuvimos con uno de los clubes profesionales que trabajamos que es este chico de escoceso no mucho el fútbol modesto porque esto ya es un poco más de fútbol no de las grandes ligas pero de la liga escocesa pero para que veáis el ejemplo de ese valor del mercado nuestro propio basado únicamente en el rendimiento y a la hora de comprarlo con el lado de mercado de transformar cómo podemos detectar esos jugadores que están siendo infra valorado que no están siendo muy conocidos en el mercado y están teniendo un buen nivel como veis aquí nuestro valor de mercado marca 9,4 millones y transformar le da un valor de 2,2 millones entonces aquí automáticamente ya saltaría una alerta al usuario de hoy este jugador tiene un valor de mercado muy inferior en comparación al valor de mercado de visión que el prono y si vemos un poco su trayectoria vemos un chico que es un 23 un chico de 22 años que está jugando en el alberde en escocés lo vemos ya por temporadas aquí temporada 18-19 un chico que tiene mucha regularidad que lo juega todo y que ya tiene buenos registros a nivel ofensivo con goles y asistencia la temporada 19-20 igual la temporada pasada pues ya también mejora su registro con 10 goles dos asistencias y este año igual no pues jugándolo todo ya lleva cinco goles y una asistencia no pues ya podemos ver ese jugador con estos datos básicos y con esa comparativa de valor de mercado pues que es un jugador a tener a tener en cuenta volviendo al perfil de rafa de vicente y una vez explicado un poco ese valor de mercado nuestro propio pues seguimos en este módulo izquierdo de esos datos básicos de edad altura y los del jugador su peso lateralidad después aquí marcamos nuestros parámetros de rendimiento el elo el potenciar el rea y el valor del mercado que ya he comentado el elo pues es un sistema de puntuación que nosotros fuimos pioneros a la hora de introducirlo en el fútbol la fifa lo utiliza ahora también para hacer su famoso ranking de selecciones un sistema de puntuación que viene del ajedrez y que nosotros lo aplicamos tanto a las competiciones como a los jugadores y como como a los clubes como los equipos de fútbol no cada cada elemento de la herramienta porque tiene su su ranking de su puntuación elo y aquí en el perfil del jugador pues se tiene en cuenta pues muchos parámetros desde la regularidad del jugador su trayectoria su rendimiento la dificultad de partidos que juega el jugador no es lo mismo un jugador que está jugando en la grande liga que un jugador que juega en una tercera en una cuarta categoría de un país por eso el elo se contextualiza también en función de donde se encuentra el jugador si está en una tercera está jugando competiciones europeas si juega con la selección nacional todo eso cuenta para para establecer esa puntuación elo después tenemos el potencial que es el posible lo que puede alcanzar el jugador aquí se hace también una una comparativa se tiene en cuenta a nivel estadístico pues jugadores similares a rafa de vicente a nivel de posición a nivel de edad a nivel de la competición en la que juega y si tiene un rendimiento como marca la medida de este jugador pues se supone que ese jugador puede llegar a tener un potencial de 58 esto no quiere decir ya que el jugador llegue a tener ese potencial no puede ser que rafa de vicente se ha firmado por un equipo de segunda división que ese equipo haciendo la primera división que tenga regularidad que en copa del rey pues avance en eliminatorias que tenga ese ese buen rendimiento y puede alcanzar un potencial de 60 o de 70 o también que el jugador tenga una lesión grave que no tenga ser regular que no tenga esa ese rendimiento es un rendimiento a nivel de trayectoria y no llega a alcanzar ese potencial de 58 incluso suelo suelo baja siempre va marcado en función del rendimiento que que tenga el jugador después también tenemos el rea que es otro de los parámetros estrella a la hora de rankear el a los jugadores aquí en en visó que el pro nosotros teníamos el elo pero también necesitábamos un parámetro que nos que nos sirviera para detectar ese ese talento precoz no jugadores que estaban rindiendo por encima de la media ya que el elo pues tenía mucho en cuenta esa trayectoria y esa regularidad del jugador entonces a lo mejor jugadores como su fati como como cabainga que estaban ya apareciendo en el fútbol en el fútbol profesional con buenas actuaciones no tenían un elo muy alto no porque todavía no habían hecho nada en el futuro entonces necesitábamos un parámetro como en el rea en el que nos estableciese aquellos jugadores que estaban rindiendo por encima de la media entonces aquí lo que hacemos como una comparación demográfica no cogemos aquí en este caso a raza de vicente y vemos pues todos aquellos jugadores que juegan como medio centro que ponen una tercera categoría como la primera primera red y rankeamos ese rendimiento no hay siempre que el índice mar que uno con uno uno con dos son jugadores que ya están rindiendo por encima de la media en nuestro en nuestro nuestra base de datos el jugador que ha tenido mayor mayor rea ha sido ha sido en vape que yo va a tener un rap de 2 con 9 porque era un caso también excepcional no ni cristiano ronaldo ni messi por la edad de mbappé había tenido esos registros a a nivel a nivel ofensivo no en papel a un chico ya que con 17 18 años estaba jugando la grande liga que estaba teniendo buenos registros ofensivos siendo internacional con francia campeón de del mundo y obtener un real de 2 con 9 el real a diferencia del héroe porque el héroe es un sistema de puntuación que va de 0 a 100 no tiene el techo como he comentado pues el mayor rea fue en vape que llegó a tener un índice de 2 con 9 para poneros un ejemplo en el fútbol modesto todos estos años atrás que hemos estado trabajando con con clubes de segunda vez uno de los jugadores que tenía que tenían mayor rea en la segunda vez era ramón que este año se ha dado el salto al fútbol profesional a segunda división que lo ha firmado el mirandés estas temporadas atrás el ramón no salía con el mayor real quitando jugadores que pertenecieran a filiales con mayor real que llegó a tener un real de 1 con 8 porque era también un caso excepcional no hacemos esa comparativa histórica y veíamos que ramón era un portero de la cantera del cornellá que desde su primer año señor los gustaba jugando todo con el primer equipo han tirado dos o tres años con él con el cornellá siendo portero sub 23 y la jugado todo la 18-19 los juego todo en las 19-20 igual y el año pasado también cuando todos los partidos siendo titular indiscutible y un portero que tiene un buen rendimiento no porque siendo portero sub 23 pero estaba jugando todo con él con ella y encima ya había jugado dos líneas de ascenso a segunda entonces haces esa comparativa a nivel histórico esa comparativa demográfica y no había porteros en la historia en segunda vez con esa edad sino sus 23 que lo que los jugas en todo y tuvieran tal rendimiento y este año pues el mirández ha decantado por el chico apuesta por él y lo ha firmado para que para que dé ese salto al fútbol profesional como veis aquí los diferentes módulos del módulo del perfil del jugador pues tenemos toda la información esta parte izquierda del perfil del jugador pues podemos ver es un poco como una wikipedia del jugador donde recogemos esa información básica también nuestros parámetros de rendimiento fecha de nacimiento lugar de nacimiento en el caso que haya sido internacional con categorías absoluto a nivel a nivel de categorías inferiores también quedaría aquí reflejado toda esa información contractual último movimiento aquí destacamos también jugadores similares que también tenemos nuestros algoritmos de similitud para encontrar perfiles parecido aquí en la parte central pues ya recogemos toda la trayectoria del jugador a nivel de club a nivel de competiciones toda su trayectoria en partidos oficiales con sus diferentes clubes donde recogemos ya pequeños eventing de titularidades partidos jugados minutajes goles asistencia también a nivel a nivel de tarjetas en este módulo central pues recogemos todo su histórico de partidos o 50 últimos partidos pero en la base de datos tenemos todo el histórico de partidos del jugador ya también vamos reflejando sus mapas de calor también se hacemos un pequeño análisis del perfil del jugador teniendo en cuenta las estadísticas avanzadas y como veis en esta parte central pues ya recogemos todo es ese ese venting desglosado por estadísticas claves estadísticas ofensivas estadísticas defensivas estadísticas espenciales y en el caso de que sea un portero pues estadísticas específicas de un guardameta aquí recogemos todas esas estadísticas a nivel a nivel total del jugador y también durante el último año pero en el apartado de estadísticas pues aquí podemos ver también las estadísticas que tiene el jugador en cada uno de los partidos de esta última temporada de la presente temporada y ver a lo mejor pues los pases claves las recuperaciones que ha tenido el jugador en el último partido se enseña así a grandes rasgos un poco pues toda la información que recogemos en el dashboard del jugador aquí como comentado pues recogemos toda esa estadística avanzada de grosada en aspectos defensivos en aspectos ofensivos a nivel de distribución estadísticas especiales importantes y en el caso de que sea un portero pues específicas del del guardameta como he comentado también tenemos todos los partidos de los jugadores aquí podemos ir filtrando pues yo quiero ver los partidos de rafa vicente cuando militaba en el recreativo de huelva constaba en el filial del málaga o que haya jugado contra tal rival o en esta competición o los partidos de rafa vicente con tal edad que haya jugado en el medio centro de media punta aquí podemos filtrar y encontrar esos partidos que nosotros nos interese después visualizar en cualquier plataforma de vídeo para daros un ejemplo oye pues yo encuentro a los jugadores interesantes aquí en la herramienta haciendo un trabajo de scouting y ahora quiero ver pues los partidos que a mí me interese en visualizar oye aquí en rafa dicente yo quiero ver los partidos que haya jugado titular que haya jugado el partido completo y que haya marcado al menos un gol pues automáticamente filtro con esos eventos que tenemos aquí predefinidos y nos saldría pues los partidos que cumplen esos requisitos que son 14 partidos tenemos aquí partidos desde con el filial del málaga hasta su último partido que jugó titular el juego partido completo y marcó un gol que fue la fase de grupos contra el algeciras la temporada pasada cuando militaba en la boca como veis pues también tenemos todo el tema de su trayectoria su histórico de fichajes también su histórico de entrenadores los diferentes entrenadores que ha tenido en cada uno de los clubes los partidos que ha jugado con ese entrenador las titularidades a nivel de victorias empates y derrotas la posición que ha tenido dicho jugador con ese entrenador esa temporada y en ese club aquí recogemos pues toda su trayectoria en partidos oficiales a nivel de club por temporada por año natural su trayectoria en partidos de liga por temporada por competiciones oficiales y en el caso de que haya sido internacional pues también recogeríamos pues todos los partidos en los que ha jugado el jugador a nivel absoluto y a nivel de categorías inferiores con su con su selección como he comentado pues también tenemos el apartado de estadística que es aquí también pues podemos hacer ese filtrado por temporada perdón que me equivocado y le da a la partida de partidos aquí pues podemos hacer ese ese filtrado de temporadas y competiciones equipos edad años y ve las estadísticas que ha tenido el jugador en cada uno de los de los partidos todas las noticias que se vayan generando en torno al jugador pues también lo podemos recoger aquí en el dashboard del futbolista notas esto para la secretaría técnica para la dirección deportiva los miembros de dichas direcciones deportivas los scouters que quieran escribir alguna nota oye pues tengo reunión con él con el representante o este chico tiene prima por gol pues se puede ir aquí añadiendo se escribe se guarda y tiene su temporalidad queda registrado también se pueden hacer informes del jugador un análisis tínico táctico del jugador un informe de el jugador en un partido específico se crea y se guarda y aquí quedaría grabado y pues podemos ver todo el texto que se escriba sobre el informe del jugador pues quedaría aquí registrado estos informes después se pueden poner con los colores comparativos del club se pueden imprimir se pueden descargar en cualquier formato por si se quiere tener en el escritorio se puede guardar aquí en la herramienta también tenemos un sinfín de gráficas de infografías para medir el rendimiento del jugador desde comparativa esto si queréis ahora os enseño cuando hagamos un poco de trabajo de scouting de análisis y encontremos perfiles interesantes ya lo vamos viendo con infografía para hacer esas comparativas y también tenemos la posibilidad de hacer búsquedas parametrizadas para encontrar jugadores similares que ahora también pues pasaremos a aplicar con mayor profundidad ahora hemos pasado a la parte de pro player que es como la que como la llamamos nosotros que aquí tenemos pues la base de datos de todos los jugadores tenemos más de 300 mil jugadores y aquí es donde disfrutan la secretaria técnica y dirección deportiva no esto es como ir al supermercado hacer la lista de la compra y en función de los requisitos de las necesidades que tenga el club que tenga la entidad y haciendo filtros y encontrando esos perfiles idóneos que nosotros deseamos incorporar como el seminario la webinar está enfocada en el fútbol modesto vamos a hacer unos unos casos prácticos en primera red en segunda red y tercera red para que veáis el potencial que tiene que tiene la herramienta y y lo vistoso y atractivo que supone hacer ese trabajo de scouting y la felicidad que se le da el proceso que hoy en día es fundamental para poder anticiparse a tus competidores que hoy en día esa competencia es es brutal para encontrar ese perfil idóneo ese jugador juvenil ese jugador sub 23 interesante os voy a enseñar también un poco aquí los filtros que desde nacionalidad se pueden filtrar países ligas equipos como veis en ligas y equipos podemos podemos filtrar a nivel histórico que esto estas temporadas atrás los los clubes segunda vez lo utilizaban mucho en el mercado de invierno cuando quieres a mejor encontrar un jugador que haya militado en en una cantera profesional en el real madrid castilla en el barcelona en el barcelona ve pues a nivel histórico pinchas encuentras ese equipo y automáticamente pues te generaría todos los jugadores que han pasado por el real madrid castilla por el barcelona y también puedes filtrar oye porque hayan jugado en segunda vez y que se encuentren fuera españa jugando en ligas menores se filtro se puede hacer y automáticamente pues de manera rápida te saldrían todos esos esos jugadores que han pasado por esa cantera profesional y que se encuentran fuera de españa y que son muy atractivos para incorporarlos a equipos de segunda vez también se puede filtrar a nivel de aspectos básicos el año de nacimiento altura lateralidad que estén jugando en un continente en una primera o una tercera categoría obviamente por la posición también por nuestros parámetros de rendimiento a nivel contractual pues jugadores que también encontrado en 2022 jugadores que se encuentren cedido que estén sin equipos no sólo también tenemos el apartado del brexit no jugadores que cumplen requisitos esos requisitos para que puedan ser firmados para por un club inglés esto ya lo hemos añadido en la herramienta que también es muy útil las listas que vayamos generando una vez que hagamos el scouting aquí la parte de pro playa pues la podemos rankear en función del rendimiento de último mes últimos tres meses últimos años si queremos ver jugadores que han sido internacional en categorías inferiores o a nivel absoluto filtrar también a partir de un cierto potencial de número de veces de interacción internacionalidades se han tenido una evolución positiva o negativa de elo para ver aquellos jugadores que en su día tuvieron un buen rendimiento pero ahora están rindiendo a un nivel inferior de lo que se espera pero son jugadores que ya se presupone que tienen bastante calidad que ya tuvieron un nivel un rendimiento bastante óptimo y que son interesantes ya que no están rindiendo a un buen nivel han bajado su su repercusión y pueden ser ahora más más fácil de poder de poder incorporar a a mi club después también tenemos la pestaña de predefinidos que esto lo ponemos un poco al gusto del cliente del usuario esto como estará enfocado al palo fútbol club club de tercera división de aquí de málaga del grupo de andalucía grupo 9 tenemos hoy que queremos encontrar los jugadores malagueños para pondremos un caso práctico de un fichaje que realizamos nosotros para que veáis ese supuesto práctico de equipos podemos jugar un montón hoy aquí no fue la grande liga que fue la grande liga que nos pueda en su país descartar filiales buscar entre filiales que estén ligas europeas en ligas americanas en ligas asiáticas ligas africanas andaluces murcianos madrileños descartar lesionados malagueños que hablen español que se encuentren cedidos poner aquí también las competiciones que nosotros no interesan a la hora de hacer ese scouting y también tenemos aquí la posibilidad de hacer ese trabajo de scouting a nivel de eventos de estadística avanzada si yo quiero hacer una búsqueda parametrizada hoy encontrar centrales que tengan una buena efectividad en en dolor defensivo en los aéreos pues también se pueden filtrar y hacer esa búsqueda avanzada si queréis os voy a mostrar un caso práctico para que veáis el potencial de la herramienta de hacer una búsqueda parametrizada de la primera vez y encontrar por ejemplo centrales interesantes yo miré aquí en ligas en el buscador pincharía primera red ya me aparecerían pues los mil jugadores que hay en primera red yo quiero buscar centrales de la dirección deportiva secretaria técnica de segunda división o de un equipo es una visión de la o de un equipo de primera vez y quiero ir controlando que central están teniendo buen rendimiento para este mercado de invierno para la temporada que viene que pincho en centrales ya tendría los 200 centrales de la primera red y para ir filtrando un poco más y reduciendo esa lista esa búsqueda oye pues a mí me interesa centrales sub 30 sub 30 y que midan a partir de 185 85 que ya se presupone que tiene un buen dominio del juego aéreo pues ya reduciría la lista a 70 jugadores 70 centrales que miden a partir de 185 y que son sub 30 pero ahora quiero tener en cuenta un poco las estadísticas avanzadas entonces yo miré a eventos por 90 minutos y filtraría pues parámetros defensivos oye yo tengo estos centrales sub 30 de la primera red y que miden a partir de 185 pero ahora quiero generar esa lista con aquellos centrales que tengan buenos porcentajes buena efectividad en dos los defensivos ganados por ejemplo aquí trabajamos con con percentiles desde este apartado como es un percentil 55 ya son jugadores que están teniendo una gran efectividad en este parámetro y también por ejemplo en duelos salió ganados pero en distribución también quiero encontrar centrales que tengan buena salida de balón voy a tener en cuenta pases progresivos con éxito y pasen largos correcto con un percentil por encima de 50 que es un jugador que está venido por encima de la media y aquí puedo poner la temporalidad de los eventos que he tenido en cuenta pues en los últimos siete días en el último mes en los últimos tres meses los últimos seis meses son el último año yo voy a tener en cuenta pues la fecha cuando empezó la primera vez que fue en agosto aquí 2021 del 0 del 8 y empezó el día 26 y aquí ponemos la fecha actual que es 2021 octubre y día 19 aplicamos la temporalidad y filtramos y de esa lista de centrales de 70 ya nos quedaríamos con 12 con 12 centrales que ya cumple pues todos los requisitos que nosotros hemos establecido no centrales de la primera vez que sean sub 30 que midan a partir de un 85 y que tengan gran efectividad en dos los años ganados en dos los defensivos ganados en pases largos exitosos y en pases progresivos con con éxito en una en una búsqueda en un trabajo de scouting de dos o tres minutos hemos generado una lista de 12 de 12 jugadores e interesantes como hemos comentado uno de los aspectos atractivos de la herramienta en la celeridad aunque se le da el proceso a la hora de hacer este trabajo no para una secretaria tengo una dirección deportiva a lo mejor una secretaria técnica una dirección deportiva pues para tener controlado esto pues le supone un trabajo de una semana o incluso de un mes para encontrar estos perfiles que reúnan los requisitos que nosotros estimemos oportunos después aquí podemos jugar con esta lista de 12 jugadores yo veo que hay 22 perfiles que pertenecen a un filial pues puedo jugar aquí hoy descartar los jugadores que se encuentren en un equipo filial pues ya le subiría la lista a 9 a 9 centrales estas listas son vivas que quiere decir lo que está lista yo la puedo guardar como como enseñando antes en el laboral principal esta búsqueda parametrizada que es una búsqueda pues bastante profunda para una competición como la como la primera como la primera red es una lista que yo que yo puedo jugar con ella durante todo el año no porque yo automáticamente puedo guardar esta búsqueda y scouting centrales primera red aquí puedo poner la descripción de la búsqueda que aquí ya podría detallar pues son centrales sub 30 que vienen a partir de 185 y que tienen gran efectividad en las estadísticas avanzadas que hemos detallado yo guardaría esta lista ya y automáticamente ya me saldría reflejado dicha lista en el labor principal y como he comentado es una lista viva yo la semana que viene me meto en esta lista y frank cruz ha cumplido 31 años automáticamente desaparece la lista o hay un jugador en la boca un central de la boca que cumple con estos requisitos dentro de un mes automáticamente aparecería en la lista y a lo mejor pues en navidad una vez que vaya a acudir al mercado de invierno la temporada que viene yo tengo esta esta búsqueda parametrizada la tengo ya automatizada y se va actualizando en función de si dichos jugadores que compiten en esta categoría cumple con los requisitos para hacer otra búsqueda pues eliminaría filtros y empezaría de cero pues quiero hacer otro trabajo pero como como ya ha comentado esa búsqueda avanzada esa búsqueda parametrizada de una categoría como la primera red que daría ya automáticamente guardada en mi dashboard principal otro aspecto otros elementos que podemos utilizar aquí a la hora de hacer ese trabajo de scouting y de análisis en una categoría como la como la primera red otro ejemplo que os puedo dar aquí en liga teníamos primera red ahora si queréis pues para analizar los los delanteros ahora tendría aquí los 100 los 130 delanteros de la primera de la primera red y yo quiero hacer un trabajo de análisis pues aquí tenemos una serie de gráficas que son gráficas de dispersión que voy a mostrar ahora yo he seleccionado los delanteros de la primera red y me he ido a gráfica de dispersión para hacer ese trabajo de scouting ese trabajo de análisis comparto la pantalla para qué para que veáis esta gráfica de dispersión que nosotros utilizamos para ver aquellos jugadores que están rindiendo por encima de la media en la categoría teniendo en cuenta una serie de 20 aquí tengo los 230 delanteros de la primera red y aquí con esta gráfica de dispersión que es un eje x y donde contraponemos 22 20 y como he dicho para ver aquellos jugadores que están viendo por encima de la media no porque a lo mejor oye yo soy el directo deportivo y el entrado me ha pedido un delantero que reúna una serie de características porque tenga efectividad en tiros a puerta que tenga un buen dominio del juego aéreo oye que delanteros de esta categoría sólo que están destacando en estas estadísticas en dichos en estos eventos aquí pues por ejemplo vamos a ver los delanteros de la primera red que tienen gran efectividad como veis todos los eventos que podemos tener en cuenta en juego aéreo cojo de los aéreos cuando los aéreos ganados jugadores que hayan jugado al menos 350 minutos esta temporada 21 22 como el color invertido automáticamente filtro y aquí ya tendría pues la lista de delanteros en esta gráfica de dispersión para ver la efectividad en ese 20 de duelos aéreos todos aquellos jugadores que se encuentren en esta parte superior derecha pues son aquellos jugadores que están destacando en dicho de 20 no están destacando por encima de la media aquí hemos tenido en cuenta pues el juego aéreo yo quiero tener a lo mejor en cuenta pues tiros con tiros a puerta y aquí tenemos a los delanteros que destacan en estos eventos tenemos aquí a iván romero que promedia pues dos con ocho tiros y uno con seis va a tiros a puerta o esto hernández no que remata menos que iván romero pero tiene tiene mayor efectividad a la hora de que esos tiros vayan a portería y aquí ya puedo ir jugando y encontrando esos perfiles de de futbolista que destacan y que se adecúan más a ese perfil que me está requiriendo el entrenador a ese modelo de juego que yo que yo necesito para que yo a ese modelo de juego ese perfil de jugador que se que se se adecua más a ese modelo de juego que necesito yo incorporar a mi plantilla y si quitando esta pantalla volveríamos aquí un momentito aquí ya volveríamos a la parte de pro player una vez enseñado la parte de gráficas de dispersión os enseño también otra herramienta que tenemos nosotros para para rankear el rendimiento de los jugadores que sería la ponderación por médicas aquí lo que utilizamos pues de la lista que hemos visto de los delanteros de la primera red elegimos delanteros delanteros que han jugado al menos 350 minutos en esta temporada de 21 22 si entramos y hacemos una ponderación por métrica nosotros en cada una de las posiciones pues tenemos una serie de 20 predeterminados pues para los delanteros tiros a puerta goles asistencia de los ofensivos con éxito toques en el área pases clave de los aéreos relates con este ubicación en campo contrario y faltas recibidas esto también se puede poner en función de lo que nos solicite el cliento el club o la entidad deportiva oye que yo para los delanteros quiero tener en cuenta otra serie de 24 sólo lo podemos modificar y ponerlo al gusto del usuario no sólo tenemos así predeterminado para cada una de las posiciones y aquí pues tenemos en cuenta estos 7 de 20 y hacemos una ponderación y vemos aquellos jugadores que están teniendo una mejor puntuación para detectar ese jugador ese delantero en esa posición que está siendo más completo en la categoría y podemos ver a a dion y que ahora mismo pues haciendo esta ponderación por métricas es el jugador que tiene mejor rating en la primera en la primera red y esto sería un poco lo que podemos hacer en una categoría con como la primera red teniendo esas estadísticas avanzadas como hemos hecho primero ese trabajo a través de una búsqueda parametrizada para encontrar esos centrales que están que están destacando que cumple una serie de requisitos que medían a partir de un 85 que era sub 30 y que también tenían buenos parámetros en las estadísticas que hemos elegido después hemos visto el tema de la gráfica de dispersión para ver aquellos jugadores en este caso delanteros que tienen buen rendimiento que están rindiendo por encima de la media en tiros y tiros a puerta en duelos aéreo de los aéreos ganados y se puede tener en cuenta regates regates con éxito recuperaciones regulación en campo contrario y también pues el tema de las ponderaciones no para ver aquellos jugadores que tienen mejor rating o son aquellos jugadores que son valorados como jugadores más más completos vamos a ver para enseñaros también qué trabajo de scouting se puede hacer en categorías aún más modestas como son la segunda vez la segunda red y la tercera red voy a enseñar algunos casos prácticos para que veáis también el potencial que se puede tener en una categoría como la tercera división que nosotros no tenemos estadísticas avanzadas porque no hay ningún proveedor de datos que haga ese tracking de una categoría como la tercera como si pueda haber en primera en primera red o segunda o segunda red nosotros trabajamos con diferentes proveedores de datos pero también nosotros tenemos nuestro propio departamento de datos que hace tracking pues de categorías como la primera red como la segunda red o categorías como la juvenil división de honor para que veáis un ejemplo también a nivel de fútbol modesto y ver aquellos jugadores que están destacando en en tercera división yo soy una secretaría técnico una edición deportiva de un equipo de segunda vez y me interesa pues detectar aquellos jugadores sub 23 que que están destacando a nivel volador por ejemplo en tercera división pues yo me iría a ligas y sería en tercera red me iría aquí a predefinidos y buscaría pues jugadores sub 23 que lo tengo yo aquí ya y quiero ver aquellos delanteros o jugadores que están destacando a nivel del goleador y aquí en la parte de 20 en toda la base de datos tendría percentil 1 para ver todos aquellos jugadores sub 23 que ha marcado un gol en tercera división aquí pondría temporalidad voy a poner desde el 1 de septiembre en septiembre que empezó la tercera y la segunda red en 2021 0 1 bien un momentillo que no me coge la fecha 2000 y uno de 0 1 y a la fecha actual que hemos dicho que es viendo el octubre el día 19 aplicamos ponemos partidos oficiales filtramos y ahora nos aparecería pues todos los jugadores de tercera división que ha marcado un gol yo tengo aquí ya le 20 de gol aquí ya puedo rankear lo puedo rankear la lista en función de los máximos goleadores de la tercera de la tercera división y que son jugadores sub 23 como veis pues hay muchos jugadores que pertenecen a filiales aquí me puedo venir ya predefinidos descartos filiales y ya tendría pues todos los delanteros de tercera división sub 23 que han marcado que han marcado en tercera división tenemos aquí ya un chico del llanes ariel que sus 23 y lleva ya 77 goles o aguado del club deportivo al faro que lleva ya también 6 goles en estos dos meses de competición que lleva la la tercera la tercera red sólo muestro para que para que veáis que también en una competición como la tercera red que a lo mejor no hay esa estadística avanzada de tiros a puerta de los salarios ganados pero cómo se puede hacer un pequeño filtrado a nivel de contribución ofensiva y y detectar ya los jugadores sus 23 en tercera división que están teniendo buenos registros goleadores igual que he comentado esta lista se puede guardar automáticamente quedaría ya registrar en el dashboard principal del usuario para sólo pinchar automáticamente pues te aparecería la lista que ya no tengan que hacer todos esos filtros y es una lista viva en la semana que viene estos jugadores pues han marcado un hat-trick este fin de semana pues automáticamente pues ariel se ha marcado tres goles el fin de semana próximo ya aparecería con 10 goles os voy a hacer también otro filtro que usan mucho las direcciones deportivas secretaria técnica que tiene el controlado a los a los juveniles media oye pues yo quiero tener controlado a los jugadores en edad juvenil que están debutando en tercera y en segunda red pues haría lo mismo podría segunda red la red filtro y pues tendríamos los 10.000 jugadores que hay entre las dos categorías miría a nivel básico filtraría por año de nacimiento juveniles pues es a partir del año 2003 ya tendría los 170 juveniles que hay entre las dos categorías pero yo quiero detectar a aquellos jugadores que están teniendo protagonismo no en edad juvenil miría aquí a nivel de 20 en minutos lo pondría en percentil 1 para ver todos los jugadores la temporalidad igual tendría desde el 1 de septiembre en fecha actual 19 de octubre aplicamos pinchamos en partidos oficiales filtramos ya tenemos a todos los jugadores con sus minutos pinchamos en el evento en de minutos y ya tendríamos rankeados a todos los jugadores en edad juvenil que están teniendo bastante protagonismo en categorías como la segunda red y la primera red como vemos pues hay muchos jugadores que pertenecen a filial oye pues mira estos jugadores no me no me interesan porque son más complicados de que salgan del club con estructura profesional no voy aquí predefinidos y descartos filiales y automáticamente pues me saldrían pues los 42 jugadores que en tercer y segunda red están teniendo en minutos aquí tenemos a un chico que juega en el tolosa en tercera división borca gastesi que lleva ya 646 minutos es pizúa del vernica el portero que está siendo el portero titular en segunda red con con el vernica aquí pues aquí del del langre o que también está teniendo protagonismo y esto también pues para para una dirección deportiva de un club profesional de estructura profesional a un coordinador de cantera de un club como el betis como el sevilla oye pues mire yo tengo aquí ya todos los juveniles que no pertenecen a un club de estructura profesional que están teniendo bastante minutos en en segunda red y en tercera red nosotros a través de la herramienta yo no acuerda si fue la temporada pasada o hace dos temporadas pues encontramos a un chico en el grupo 10 en el corea joselito en edad cadete lo estaba jugando todo en el grupo en el grupo día haciendo esta misma estamos en esta misma búsqueda pues encontramos ese perfil no un jugador en tercera división en el grupo 10 jugador del core que lo estaba jugando todo en con 15 años con el acadete y el año siguiente pues lo fichó el el as verona italiano igual no esta lista pues se puede guardar se puede quedar registrada se puede automatizar para ya tenerlo guardado en el dashboard y y consultarla cuando cuando a mí cuando a mí me aparezca no y como como hemos comentado es una lista viva no en el momento que un jugador pues en enero en edad juvenil debute o tenga seguridad a nivel de minutos pues aparecerá en la lista y yo lo tendré controlado no hay algo hincapié en la celeridad que queda la herramienta a una dirección deportiva secretaria técnica a la hora de hacer scouting no como poder yo controlado todos los jugadores en edad juvenil de tercera división con 17 y 18 18 grupos tenerlos todo con controlada no pues me requiere un trabajo laborioso y aquí haciendo en un minuto dos minutos dos o tres filtrados pues ya puedo tener controlado de esos esos jugadores ya ya ver qué jugadores están destacando y ya tenerlos controlados y poder anticipar menos a a los competidores al club con estructura profesional que son jugadores pues es muy atractivo para para ser firmados por entidad que puedan tener mayor potencial que un club de tercera o segunda o segunda red de de pues el capital provincia o de un pueblo pero no tienes ese 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 poder económico puede tener un club de mayor envergadura no y todas estas herramientas pues son muy útil y y son muy valiosas para para encontrar dichos perfiles bueno va pasando el tiempo muy rápido ya vamos a cumplir una una hora me gustaría también poder enseñaros otro elemento que tenemos nosotros para hacer ese trabajo de scouting los enseñando en el perfil de rafa de vicente pero lo podemos ver aquí en dion y que hemos visto que es un jugador que que está destacando bastante en este inicio de temporada lo vemos aquí con él con el baleares que lleva seis partidos como titular y ya lleva 66 goles pero ahora el atleti el atlético baleares se encuentra con el problema de qué de que un equipo de segunda división en el mercado de invierno pues se firma firma dioni y yo necesito encontrar un perfil similar en la primera red por la segunda red tenemos la posibilidad de hacer una búsqueda parametrizada para encontrar ese perfil similar de aquí podemos filtrar también por los diferentes aspectos nacionalidad digas equipos básicos de parámetros de rendimiento y en función de las estadísticas que yo quiera tener en cuenta para que veáis un caso un caso práctico pues venga vamos el supuesto que he comentado ahora en el mercado de invierno pues viene un equipo de segunda división y firma a dioni y el atleti baleares pues necesita encontrar un perfil parecido y homenía básicos yo quiero encontrar un delantero en primera red sub 30 la edad esté en primera en primera red que haya jugado aquí ya puedo jugar con los minutos porque ha jugado a partir de mil minutos a partir de 500 como estamos al inicio de la competición pues lo dejamos en 250 minutos y aquí ya las estadísticas que yo quiero tener en cuenta goles tiros a puerta de los objetivos con éxito de lo defensivo no me interesa asistencia tampoco gol por tira puerta vale toques en el área penal también primer gol no me interesa la oportunidad generada y pases clave y aquí ya también puedo jugar pues en función de las estadísticas de este jugado en la presente temporada o la temporada anterior o encontrar los jugadores con estadísticas similares en la presente temporada vamos a tener en cuenta la presente temporada automáticamente filtro y aquí ya me saldría una selección de 10 jugadores que se asemejan a dion y teniendo en cuenta las estadísticas que he establecido no jugadores sub 30 delantero centro de la primera red y que tengan similitud en estos eventing que he seleccionado los dos jugadores que me aparecen pues álvaro romero del algeciras y rubén mesa del extremador y ya puedo generar el radar esta infografía se puede descargar sin ningún tipo de problema si lo quiero añadir a un informe porque lo quiero presentar a la propiedad y se podría descargar en cualquier formato y aquí hago hincapié de nuevo en otro elemento que le da mucha celeridad al proceso en un proceso objetivo de encontrar un perfil similar a través de una de una búsqueda parametrizada para terminar si queréis os enseño también todo el tema de gráficas e infografías que tenemos para ver ese rendimiento del jugador aquí veis a dion y aquí pues tenemos ya una infografía de estadísticas generales donde añadimos radar su mapa de calor datos básico de partido jugado minutaje goles en su parámetro de rendimiento jugadores similares en la base de datos un análisis del jugador donde incluimos radares con parámetros generales ofensivos defensivos a nivel de distribución un análisis circular por perfiles aquí también se puede jugar en estas infografías se puede elegir la temporada el equipo también se puede jugar con el diseño oye que yo lo quiero en versión light se genera la infografía de forma más clara como he comentado se puede descargar en cualquier formato aquí también pues se puede elegir los los eventing que yo quiero tener en cuenta en cada uno de los radares hay un sinfín de opciones esto también que es interesante una infografía en la que se detalla la posición del jugador en un campo grama a nivel porcentual también se puede hacer comparativas oye he detectado esos jugadores a través de esa búsqueda parametrizada en jugadores similares a dione pues aquí podemos buscar el jugador que era rubén mesa de la extremadura ponemos y álvaro romero de la algecira en la opción diseño light generamos la infografía y ya tenemos aquí una comparativa entre los tres jugadores aquí tenemos estos eventing predeterminado pero como he comentado podemos elegir los los eventos que queremos comparar y ya para terminar si queréis como hemos hecho mucho hincapié a nivel de scouting a nivel de análisis de jugadores también mostraros lo que podemos generar a través de la herramienta pues si queremos hacer un análisis del rival o añadir infografías para un informe para el cuerpo técnico o incluso hacer informes de partidos que se pueden llevar a cabo aquí en la herramienta lo metemos en el perfil de de un equipo de la primera red como es la UCAM y aquí pues a nivel de gráficas también tenemos un fin de gráficas a nivel informativo de plantilla de rendimiento a nivel de estadística participación por métrica de dispersión de equipos aquí pues también podemos hacer comparativas elegir los 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 eventing oye pues equipos de la primera red a través de goles y porcentaje de efectividad para ver aquellos rivales de nuestro grupo que están destacando en cada uno de los eventing un partido pues también podemos generar infografías previos de partido la UCAM juega contra contra el Sevilla Atlético aquí tenemos una serie de gráficas aquí de previa que no sé si se ve pero bueno es una infografía que se puede descargar y que resulta también muy muy útil para para añadir en en el informe de un cuerpo técnico porque ya hace un análisis del del rival vemos el porcentaje de goles a favor en tramos de 15 minutos porcentaje de goles en contra en tramos de 15 minutos los goles a favor por partes en el segundo tiempo en el primer tiempo goles en contra por partes partidos los que se hacen gol partidos que se deja la portería cero puntos obtenidos como local puntos obtenidos como visitante pareja de máximos goladores punto contra los diez primeros clasificados cómo se aprovecha abrir el marcador cómo acepta empezar el perdiendo y por último vamos a ver meternos en el último partido de la UCAM para que veáis que se cumplen uno de los objetivos que tenía en mente nuestro CEO que era crear una herramienta para los profesionales del fútbol que lo utilizarán para todo para todo ámbito no desde hacer un informe de un partido de informe de un jugador para hacer ese trabajo de de scouting para ver esa información básica esa información avanzada quien es el último partido entre el arcollano y la UCAM pues nos da la posibilidad de crear informe este apartado también pues resulta muy 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 atractivo y muy muy vistoso para una seguridad técnica para los analistas y pues puedes elegir el sistema de juego del equipo una vez pues seleccionado pues en el campo grama pues puedes jugar oye pues este lateral derecho pues jugó más avanzado o puedes ir moviendo los los jugadores y aquí pues puedes hacer un informe añadir la información del del jugador su año de nacimiento su posición la lateralidad darle una puntuación al jugador o crear un informe no aspecto que quiera resaltar sobre el partido se pueden aquí escribir y se guardan sin ningún tipo de problema y quedaría almacenado se crea el informe se guardaría también el labor principal y también se podría imprimir por si se quiere añadir un informe o si quiere entregar al cuerpo técnico y esto sería así a grosso modo todo lo que se podría hacer a nivel de scouting a nivel de trabajo a nivel de análisis para el club modesto o menos modesto que que ya pertenecen a a la primera a la primera red yo creo que ya pues daríamos paso a las preguntas a las dudas que tengáis y yo encantado de resolver pues todas las dudas que tengáis muchísimas gracias vaya masterclass en poco más de una hora la verdad que conocía la herramienta pero desconocía todo lo que se puede hacer y mucho más seguro pues sí pues sí la verdad que bueno en una hora es poco tiempo para enseñar toda la profundidad de la herramienta pero espero que con los casos prácticos y los supuestos que hemos hecho en la parte de pro player en esa parte de la herramienta pues le haya gustado al al espectador y al oyente seguro que muchos han quedado con ganas de saber más aprovecho para decir que ahora mi compañera raquel os dejará el correo de juanchu por si luego tenéis dudas cualquier consulta para que os pongáis en contacto con él y también lo recordaremos en el email que os enviamos vale y nada juan suyo he recolectado las preguntas son varias si quieres empezamos respondiendo las y si vemos que se está haciendo un poco denso guardamos todas y ya la respondemos en el correo vamos bien genial perfecto vale muy bien la primera es la siguiente como entrenador de un equipo preferente de alicante útil utilizo una amplia base datos en excel que he creado yo mismo con jugadores de esta categoría de la provincia en que mejoraría mi soccer mi labor de scouting para mi labor como entrenador bueno un poco lo que hemos comentado en una categoría como 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 la preferente que nosotros también disponemos de esa categoría como habéis visto en españa toda la profundidad que tenemos a nivel de competiciones esa hoja de excel pues se podría integrar en tu usuario de visión que el pro y después toda toda ese trabajo que se lleva a cabo durante la temporada por ejemplo de informes de partidos pues lo podrías llevar a cabo en la herramienta que daría aquí digitalizado y a nivel de tener toda esa información pues yo creo que resultaría mucho más más útil no tenerlo en una herramienta que a lo mejor tener pues diferentes hojas de de excel pues para ver los jugadores interesantes otra hoja de excel pues el análisis propio del equipo otra hoja de excel para los informes de partidos y yo creo que la herramienta siempre lo decimos no solamente para los clubs profesionales como un real madrid como el real betty como el valencia con equipos que trabajamos sino que también equipos como como el palo que está en tercera división pues resulta muy muy útil y muy atractivo una herramienta como esta para llevar a cabo pues todo ese trabajo de análisis y de scouting no se te escucha veña creo que tiene el micrófono vale vale disculpa ahora decía que ya está más que respondido siguiente el viso que es tan asequible a nivel económico que pueda ser usado para clubes modestos y lo hilo con la última pregunta de joandino pues pues sí como he comentado nosotros tenemos clientes como el real madrid como el real betty pero también tenemos club de la primera red como la boca el badajoz equipos de segunda red como como el melilla como tercera división como el palo como el teruel nosotros tenemos diferentes paquetes y nos adaptamos también a las necesidades y también al potencial económico puede tener un usuario que puede tener un club para adaptar el producto y que pueda ser utilizado por cualquier usuario desde un club de división donor senior a un club como como el real madrid buenísimo super alineado también con lo que buscamos en club de digitalizar y democratizar el acceso a tecnología a todos los clubes incluso si son modestos vale vamos con la próxima pregunta tenéis datos de fútbol femenino y también justo la pregunta a ver si hay datos de liga sudamericana por ejemplo divisiones juveniles también antes se han preguntado por panamá no sólo a nivel de fútbol femenino no lo tenemos entregado en la herramienta pero categoría sudamericana si tenemos las principales ligas también las segundas categorías de ligas como la argentina la liga brasileña tenemos desde estadísticas avanzadas estadísticas básicas y de la liga de panamá ahora mismo no lo sé seguramente de la primera división panameña si tenemos datos 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 básicos no sé si tenemos esas estadísticas avanzadas pero en el caso de que nosotros tenemos con un club panameño pues ya trabajaríamos porque nosotros aquí tenemos diferentes departamentos son más de 150 trabajadores tenemos nuestro propio departamento de datos y ya trabajaríamos para integrar toda esa estadística avanzada de una liga panameña por ejemplo no habría ningún problema bueno estupendo estupendo nos preguntan también qué herramientas utilizáis para el diseño y desarrollo de los dashboards y cómo se integran dentro de una página web bueno ahí ya me pierde yo un poco pero como he comentado nosotros tenemos nuestro propio departamento de maquetación nuestro propio departamento de diseño todo lo que se genera que habéis visto los módulos los diferentes campos los diferentes gráficas se llevan a cabo aquí en en viso que tenemos pues lo que he aumentado ese departamento de maquetación ese departamento de diseño nuestro departamento de programación y todo se desarrolla aquí en nuestra sede en nuestra sede central genial después preguntan cómo repartir las labores de scouting para actualizar los datos cuantas personas para cada liga ahí tenemos también nuestro departamento de datos que trabaja 24 7 y ese departamento es el encargado de que esté toda la información actualizada y al día ok en la aplicación en la herramienta de viso que el pro trabajan de manera conjunta para que toda esa información en las diferentes herramientas con las que trabajamos pues se encuentra esa información actualizada y esté al día estupendo el rit vendría siendo como el índice de insta scout preguntan el de el índice de de insta yo creo que es seríamos más parecido al elo porque le da ya como una puntuación ya general al jugador lo que pasa que yo no sé exactamente qué parámetro el algoritmo de insta que qué aspecto tiene tiene en cuenta pero yo creo que se asemeja más al al elo perfecto javi pregunta afirma que hay white scout sólo te aporta el dato y la dirección deportiva es quien lo interpreta vosotros en viso que también permitís que se pueda moldear el dato está no es cierto no sé exactamente lo que quiere decir cuando dice amor al moldar el el dato nosotros como he dicho al principio de la de la webinar tenemos nuestra propia dirección deportiva digital que damos ese servicio de consultoría asesoramiento a los clubes con los que trabajamos porque nosotros en el momento que llegamos a un acuerdo con el club oye pues hemos cerrado con la uca oye te dejo la herramienta de visión que el pro ya hemos cerrado y ya te doy la herramienta y si y si y si no te viso ya no me acuerdo de ti no sino que ese trabajo durante el año es constante nosotros somos proactivo la dirección deportiva de la uca ahora en el mercado de invierno dice oye necesito que me hagas un informe de laterales izquierdo de la liga portuguesa en segunda división con el son aquellos laterales que están destacando pues nosotros hacemos el trabajo a través de la herramienta tenemos nuestro propio departamento de scouting de analistas y llevamos a cabo ese trabajo no sé si esta respuesta ha quedado después de poder resolver la duda la pregunta que me ha formulado y ya para ir terminando la última pregunta está un poco más off topic pero qué jugador ha sido el gran descubrimiento gracias a la información de viso pues nosotros así casos prácticos casos recientes que haya sido así un supuesto exitoso así reciente guido rodríguez el pivote defensivo del real betis ellos querían encontrar un perfil similar a casemiro y el otro que utilizaban yo no acuerdo ya sería william carvallo y uno de los jugadores que nosotros recomendamos fue 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 guido rodríguez que llegó en el mercado de invierno esa primera temporada pues fue complicada para él pero ya el año pasado si tuvo si tuvo un gran un gran rendimiento y otro así caso práctico supuesto práctico exitoso también el betis que es uno de nuestros clientes con el tema de fabián cuando encontramos una búsqueda parametrizada un jugador similar a un sustituto ideal para fabián que fue giovanni lo celso que también nosotros lo destacamos a la dirección deportiva y también yo creo que fue un caso éxito porque tuvo un buen rendimiento con él con el betis y después lo vendió y también se puso una una sub una plusvalía interesante para 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 el club muy bueno muy bueno pues nada juancho muchas gracias maría sigue preguntando por las tarifas tenéis el correo y ya yo creo que esto ya son igual exacto cualquier duda que tengáis sobre la herramienta y también a nivel de precios de tarifas ahí está mi correo y yo encantado de poder contactar con vosotros y resolver todas las dudas y cuestiones que tengáis perfecto creo que es lo más práctico y como os he dicho os enviaremos la grabación del vídeo porque seguro que quienes queráis avanzar más o compartirlo con más gente del club va a ser va a ser súper práctico en una hora condensado vamos a decir cien por cien pero bueno parte de lo más importante de la herramienta y para más pero ya sabéis contactada juanchu y nosotros siempre estaremos apoyando la transformación digital en el sector deportivo nosotros normalmente más desde el área de la gestión pero vamos a a mí personalmente me parece una barbaridad que se van a hacer tantas cosas en el fútbol amateur también y bueno pues enhorabuena a todo el equipo juanchu y que sigáis así aportando a la industria pues muchas gracias ha sido un placer estar aquí con vosotros y poder enseñaros la herramienta de visión que el pro muchas gracias estupendo nos vemos en la próxima hasta luego